La cantautora nacional Natalia Contese, la compositora regional e intérprete de piano Carina Contreras y la folclorista magallánica Teresa Aravena formarán parte de la parrilla artística del acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Punta Arenas. Este viernes 11 de marzo a las 18.30 en el Salón de Eventos de Cordenap, Avenida Bulnes, 01465 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Jimena Saiter, artista visual magallánica, inaugura el ciclo de exposiciones en Casa Sur del Arte 2016 con 23 obras de estilografía acerca del pueblo Yagán. Esta exposición se encuentra abierta a partir del 10 de marzo en Casa Sur del Arte en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Fotografías de la isla de Brac de Croacia y la Patagonia chilena compone la exposición La Tercera Isla de Mirko Bukasovic. La muestra, que une al país europeo con magallanes, considera imágenes de paisajes y retratos. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 31 de marzo en Sala Tierra del Fuego del Casino Dreams, ubicado en O'Hillens, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Porque detrás de una rica receta siempre hay una sabrosa historia. Cuéntanos la tuya y participa en el concurso gastronómico Tu Receta, Tu Historia, organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bases e informaciones en www.turecetatuhistoria.cultura.gov.cl Durante todo el mes de marzo, Esencias de Mi Tierra estará recibiendo niños desde los 4 años de edad para incorporarse a los elencos semillero, preinfantil, infantil y adolescente de esta destacada agrupación regional. Además, el lunes 28 de marzo se realizará una única audición folclórica para integrar al elenco estelar 2016. Interesados, contactarse al teléfono celular 96423575 o al correo contacto arrobaesenciasdemitierra.cl 36 obras de estilo realista e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica conforman la muestra Paisajes de ilusión. Esta es la segunda exposición individual del artista Georgina Núñez. Se encuentra abierta esta exposición hasta el 28 de marzo en el Zócalo del Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Las cintas Drácula, Nosferatus, Sinfonía del Horror y La Danza de los Vampiros figuran en el siglo de realizaciones cinematográficas Drácula y Vampiros en el Cine. La serie de exhibiciones es organizada por el Cine Club Patagonia y Museo Regional de Magallanes. Todos los jueves a partir del 10 de marzo a las 19 horas en el Zócalo del Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. La entrada es liberada. La entrada es liberada.